Nuestro concepto de separar naturaleza humana nos ha hecho bastante daño. Cuando empezamos a hacer esa separación yo creo que se generó un quiebre. Nunca hemos estado separados y esa forma de ver las cosas yo creo que nos tiene donde estamos ahora, en un momento crítico. El centro de reproducción se divide en dos áreas, lo que es el sector de los adultos reproductores y tenemos una segunda área, el sector de aclimatación para las pre-liberaciones y las liberaciones a vida silvestre de los choiques. El enfoque obviamente que tiene este momento el proyecto es establecer una población dentro de lo que es la zona estepárica del parque y a partir de esa población lograr generar obviamente reproducciones en forma silvestre. Dejamos que ocurran los procesos naturales y la recuperación natural, pero en algunos casos se requiere de intervenciones más activas. En ese caso podemos hablar de reintroducciones de especies o podemos hablar de acciones de fortalecer una población como lo que estamos haciendo con los ñandús acá. Cuando recién yo llegué a este puesto no se veían silvestres y los que se veían eran entre tres o cuatro choiques que se veían a lo lejos. Cuando la primera vez que se hizo la pre-liberación acá empezaron a llegar silvestres, se juntaron entre de los corrales pre-liberados y silvestres, habían 23 o 24 choiques en conjunto total, pero eso ha pasado ahora último, porque cuando recién llegamos no se veía ni uno. Lo que estamos dándole ahora es sacar cercos, sacar los pocos cercos que los están quedando, porque igual afectan mucho en el tránsito del ñandú. Porque estos son como corredores biológicos que los cercos impiden el traslado o cómo se mueven ellos. Cuando llego a sectores de monitoreo, el ñandú está comiendo, está súper concentrado comiendo, el guanaco es el que le avisa. El guanaco ahí pega el relincho. Como que ellos dos trabajan en conjunto, uno los ve así, porque el guanaco siempre está alerta y es mucho más alto que un choique. Entonces si ve algo, pega el grito y lo choique automáticamente, igual ellos levantan su cuello a ver qué es lo que está pasando. Hoy día la relación entre estas dos especies se está restableciendo. Ellos son más efectivos al asociarse para reducir predación. Y en el fondo esta relación predadores-presas también tiene efectos sobre la dispersión de semillas, la presión de los herbívoros sobre la vegetación natural del lugar. El hecho de tener aquí establecido una zona de monitoreo, una zona de cuidado y de protección, ayuda no solamente al ñandú, a todos, a todos los seres vivos que existen en este lugar, incluyendo plantas. La presencia de fauna en este momento es mucho más de lo que había hace cuatro años atrás. Y yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo que hemos hecho, porque está el Centro de Reproducción, pero también hay un trabajo detrás y de apoyo, digamos, de todos los entes que están alrededor nuestro. Todas esas acciones han ayudado de alguna manera que este año, digamos, tengamos números más altos de observación de ñandú en vida silvestre. Uno trabaja en esto porque siente que aporta con un granito de arena a tratar de que los ecosistemas o los lugares que nosotros creemos que son necesarios para que se siga manteniendo la vida silvestre, en vez de retroceder, por lo menos, sigan avanzando o sigan generándose ciclos naturales. ¡Suscríbete al canal!